Mi nombre es Fernanda Campos, me dedico en el área social, en la psicología, y tengo un consultorio en San Ramón, a la vez en una agencia de modelaje, GineMod. Lo que me motivó a hacer un concurso en mis costa brica este año es que me siento preparada, tanto físicamente, intelectual, como una mujer integral. Yo me veo como la próxima de mis costa brica porque tengo seguridad en mí misma, inteligencia y sé que puedo llegar a tener la corona. Soy Giselle Aragón Monge, tengo 21 años, vivo hace cuatro años aquí en San José, por motivos de estudio, mis familias de Pérez Celedón, y bueno, están allá apoyándome. Yo estudio dirección de empresas. A mí lo que me motivó a inscribirme en el concurso es el deseo de toda la vida, de querer hacerlo. Yo sé que tengo todas las cualidades para hacer la próxima Miss Costa Rica. Considero que día con día, con los sacrificios y con los esfuerzos, voy fomentando un poco más de carácter para poder llevar esa corona con toda la dignidad y con todo el orgullo. Mi nombre es Imelda Sofeifa, tengo 26 años, me gradué de Relaciones Públicas y de Publicidad. Actualmente vivo en Guanacaste y trabajo como asesora inmobiliaria. A mí me motivó inscribirme al concurso de Miss Costa Rica porque siempre he trabajado mucho por mis sueños. Este es un sueño más que he tenido. Yo me veo como la próxima Miss Costa Rica porque siento que soy una mujer muy luchadora, amo mi país. Me gustaría poder llevar ese mensaje a otras mujeres, a todas las mujeres de mi país, de luchar, de lograr sus sueños y de que con esfuerzo todo es posible. Mi nombre es Jasmine Srinja, tengo 21 años, soy heredia y estoy estudiando Administración de Negocios. Lo que me motivó inscribirme a Miss Costa Rica es en busca de un sueño, querer representar a mi país y poder enseñarle a la gente el valor de los sueños y poder cumplirlos. Yo me veo como la próxima Miss Costa Rica porque tengo todo el empeño en el corazón, quiero representar a mi país y que con las actitudes positivas y siempre querer las cosas con el corazón se puede llegar a donde sea. Mi nombre es Nancy Montero, vivo en Alajuela y actualmente trabajo mercadeando un programa de televisión, estoy Administración de Empresas, pero me gusta más lo que son relaciones públicas y mercadeo. Actualmente es mi segunda vez, el año pasado estuve y no me fue nada mal, quedé de segundo lugar, pero digamos que no es al fin que uno quiere llegar. Me veo como la próxima Miss Costa Rica porque he hecho un gran esfuerzo, considero que tengo todas las cualidades para hacerlo, pero es importante el sobreesfuerzo que estoy haciendo para tratar de sobresalizar. Mi nombre es Natasha Campos, soy nacida en Turrialba pero actualmente resido en Cartago, tengo 20 años, soy periodista y actualmente estoy sacando la licenciatura en producción audiovisual. Me motiva, que sé que es una plataforma muy importante para mi carrera, además considero que es el mejor concurso de belleza a nivel nacional. Yo podría ser la próxima Miss Costa Rica porque soy una persona proactiva, me encanta hacer cosas, me encanta ayudar. Muchas personas piensan que aquí estamos solo por la belleza, pero yo estoy aquí además por lo que puedo hacer con mi belleza. Mi nombre es Pamela Corella Miranda, yo vivo en Guadalupe de San José hace como aproximadamente un año por motivos de estudio. Yo soy de Desamparados de Alajuela, yo estudio, estudio enseñanza especial y trabajo en una empresa médica. Me motivó a entrar al concurso Miss Costa Rica en que este es un concurso que ve a la mujer como una mujer íntegra. Yo me veo como la próxima Miss Costa Rica porque creo que soy una digna representante de la mujer costarricense. Creo que puedo dejar muy en alto el nombre de nuestro Costa Rica, así como también cumplir la labor social que amerita el título a Miss Costa Rica. Mi nombre es Stephanie Howard, vivo en Cusidad y soy asistente legal. O sea, me estudio derecho, pero en realidad me encanta cocinar. Me motivó a inscribir a Miss Costa Rica porque siempre ha sido como un sueño desde pequeña y esto es el momento perfecto en mi vida. Estoy terminando la universidad, entonces yo dije, ok, un alto para meterme a Miss Costa Rica y carme totalmente. Yo me veo como la próxima Miss Costa Rica porque yo siento que soy una mujer activa. Siento que uno desde esta posición puede ayudar a mucha gente a hacer muchas cosas positivas y no ser una reina coasiva, sino que una reina que la dan como un ídolo y que la sigan y que pueda ayudar e inspirar a muchos jóvenes. Hola, mi nombre es Jerry Marín, tengo 20 años, actualmente soy un curiavac. Mi familia es de la zona sur de Costa Rica, de la península de Oto, estudio terapia física. A mí me motivó inscribirme en Miss Costa Rica para cumplir un sueño, es una gran ilusión y representar a la chica, ya que hay muchas costarricenses muy lindas, muy inteligentes y con mucho talento para estar acá. Y estar acá me hace sentir muy orgullosa y privilegiada por estar entre las 10. Yo quiero hacer la próxima Miss Costa Rica porque me considero bastante sociable, amigable, con un buen corazón en el que me gusta expresar lo que siento. Mi nombre es Marva Wright Reña, trabajo en el Tribunal Supremo de Elecciones, vivo en Villas de Allarco con mi mamá y con mi hermano menor. Ha sido un sueño de niña inscribirme, fui motivada por mi mamá, mi familia en general, por mis amigos y mis compañeros de trabajo. Yo podría ser la próxima Miss Costa Rica porque, bueno, ha sido un sueño que tengo desde niña. Me considero muy fácil aprovechar los conocimientos que nos dan ahorita y, bueno, representaría a nuestro país con toda su diversidad. Una mujer rotina. Gracias. 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 Gracias.